Los Hermanos Ábalos y su grupo La reja y se entre a cumplir Bebara y potasa, peareinte Una jaima heroya, entre ninguno De cera a lo siempre toro y pape Aniangamo, ande posima Rejezacua, panda y gusto En japa y saña y cobelo Ya ven, aran, huema, cohe, cohe Mereña y yo quebrantá Bebara y apensaja en vivo De de sencilla palabra Ya ven organizada, hoy me lo añete Ya yo y jupola Ya ya po' mira, ya ande' co' abameo, ya po' e' uva Ya ja'oño bota' ve' uva, ta' ye' yo a' el cu' etereí Do'y' com' mi, ya ande' ge' hui' dos buenísima persona A' ya cum'lita' en forma, ya ne' promesa' mi' mi' Ya ya ande' ente' ma' co' a' gana' yo' i' uva Ya ya ande' ente' ma' bo' i'te' sal' amó Se co' pe' i sa' un mi' co' jare a' gen' uva Ya ande' r'éna' mandu' a peco' i'こ Con' a bañan de' mantelle a gozar Con' a bañan de' mantelle a jendú Upe barec feels de me' arrugà' a' nikken a' o' pa' yell' emborai' Co' a bañan de' mantelle a gozar Con' a bañan de' mantelle a jendú No me va a descender, me va a rogar, a ni que no pañan en por ahí Los hermanos Ábalos y su grupo A seguir mi tamante ahí con, ajá, a lo la sema ename Me hueca tupe, te añeja, a ne se abeato, para se inúna a mí Un millón jove, tu es ese güí, ángate, uné, imán, du, áno Hay más guareña, mupe, ajú, pálo, da y cobe, y sema, ne se a yo mí Guaú, un minterín, borae, rey, coba, semo, sí, sí De pase a ti, por ahí, se nene, coba, lae Acero, bueno, viste, erero, cena, y juja Acero, bueno, viste, erero, cena, y juja Acero, bueno, viste, erero, cena, y juja Guaú, po, pendayese, ay, co, bandera, puy, cueri Para en oro, merece, y ganda, y co, ay, hágase Esta, severo, yepe, nare, co, ve, y más remedio Apetama, con el desprecio, jeta, y te ay, co, rire Tobe, toiko, zere, je